Por andar de caliente, digo que hasta la fecha no se me quita. Salvador es celoso, es posesivo. Pues a mí los celos me consumían. ¿Te sentiste culpable de alguna manera? Pues sí. Ay, girle a estos señores que están dirigiendo en Landa mi calidad de honorario. En la producción Tú o Nadie nos dejó con la boca abierta con esa extraña forma de amar, la cual terminó repitiendo en la producción Esmeralda, un sentimiento que traspasó la ficción y se volvió realidad en su vida. Él ha mencionado que a él los celos lo han consumido, pero no solamente esa característica la trae en su propia carne, sino que también el personaje, de ser un malo y despiadado villano, hoy es parte de su vida. Salvador Pineda no se apiada de nadie, ni siquiera de su propio hijo. Dije, bueno, si no me ayuda, su hijo, pues puede morir. Su paternidad no solamente está relacionada con un solo niño, sino que se dice que él tiene más de 10 hijos en el mundo. Sin embargo, hay una situación que él ha arrastrado en el medio, cerca de medio siglo, y la cual sería la causante de por qué el actor es así. Él está en una fundación donde contribuimos mensualmente para que a él... Actualmente Salvador Pineda está pasando por una situación de salud bastante delicada. Él está completamente solo y nadie le tiende la mano, ni siquiera la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, lo quiere apoyar, a pesar de que él ha aportado en su calidad de honorario desde hace más de 25 años. Si no quería dar dinero, pero como es un personaje público, pues estaría bueno que compartiese, ¿no? Por una fractura en su cadera, en un restaurante, Salvador tuvo que ser hospitalizado en una clínica privada, pero él se tuvo que salir, pues la cuenta cada vez era más y más grande. Y es que después de la situación, que aún estamos viviendo por la enfermedad mundial, obviamente las producciones se detuvieron y él tuvo que vivir únicamente de sus ahorros. Este es el ejemplo más grande del karma, pues tiempo atrás él se negó a ayudar con la operación de su hijo legítimo, Aarón Salvador. Y ahora a él está pasando exactamente lo mismo. Le cae a dar un poco de dinero y con ayuda pudimos pagar la operación. La prima de Aarón se ha hecho cargo de su manutención. Ella fue la que se comunicó con Salvador para pedirle el apoyo con estas dos operaciones que le tenían que hacer sí o sí. Sin embargo, la negativa del actor fue muy directa. No fue un hijo que acordamos tener, más bien lo tuvo su mamá. La prima de Aarón se quejó públicamente del actor cuando dio a conocer que él, al ser una figura pública, pudo haber ayudado, pero aún así no lo hizo. Que él no quería compartir absolutamente nada. Lo feo y delicado de la situación es que cuando a él le dijeron acerca de su hijo, a él no le importó nada y simplemente comentó, a cada uno le llega su momento. La verdad es eso, no puedes ser responsable. Yo lo siento a ser papá. Hijito mío, ven a mis brazos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.